¡Suscríbete al canal! 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 casa que está haciendo en esa casa pues allí allí durmió allí pasaba sentado la marca con la muchacha pues en la noche ya después de lo que ya salimos allí me dio un canto para estar y muy bien los cantores y andar buscando comida allí hay la gente lo dio comida y bueno algún soldado como siempre hay siempre hay uno que sobresalen van con un pato le dieron y llegaron a cocinar ese papo a medianoise están comiendo patos para pasar a medianoise al comiendo patos sábado hay como cogieron ese pato hay es que y tranquilo mira y igual que usted le faltará la altura usted pero usted miraba para atrás de la altura allá las otras alturas que estaba allí metido allí y dormimos tranquilo el siguiente día tipo 1 de la tarde le dio al compañero que desea desde mi pueblo berlín va el dios busquemos algo de comer volvió si me o que él va y nos salimos del grupito como unos 50 metros quizás a buscar comidita si no lo tuvimos que alguna media hora quizás no regresamos cuando llegamos cero soldados ya no había nadie no ya no había nadie se ha venido a los juntos ellos los contaron por retirarse y acuérdense donde todo lugar que uno estaba se contaba cuántos hay vamos siempre se contaba la lógica una compañía se dividía en la región y todo patrulla y te conocían no se confía y entonces se daba parte y estamos completos vamos no hacía falta dos tranquilos de juego y que hicieron hay para ya se vuelven con la muchacha la muchacha algo hay para ya se fueron dijo y le decimos y luego se hace rocibe a libre y el de casco a un motor damos casco de acero a libre y el casco uno allá van mirando puede acabe no leo aquí yo la señora y salió para el camino al trote ellos con dios no al ser hay al plan allí se detuvieron ahí se quedaron y caminitos ya le dimos estaban sentados con el cuerpo aquí el monte y los pies de afuera aquí va a las canillas de guerra ya le dimos la canilla uno así hasta uno que le digo y en la ciba nos sentamos un otro y también pero queramos nos acercamos un poquitico más y nos quedamos sentados pendiente va pendiente va cuando esto cuando una persona el soldado se paró ya no acercamos otro como que ha destinado todo lo le digo y mirar es porque los dejaron no tenemos que esperar que él dijera algo ya lo acercamos aquí no digo nada más aquí que el de la cola no sabía no nos dijo ellos que se habían hecho a mi capitán te enojado porque ustedes no aparecieron y que no sé qué pero no 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 que también que está que andaba de la como ya andando puesto mando va mejor que andaba otro día el dicho y mire mi capitán que aparecieron ya aparecieron entonces viene perfecto el siguiente día a todavía no se han llevado preso al capitán al propio guerrillero otro comandante si era capitán el siguiente día a él vaya con tu único operativo para nosotros donde el cuartel tenemos tenemos los cargadores de nosotros eran cuatro cargadores tres y el de bucir cuatro pero cuando hubiéramos operativo todo el mundo se rebuscaba fue por capear por robar pues cargadores pues y llevaron más que pudiera era lógico y el siguiente día bueno seis de la mañana ese capitán el propio guerrillero dio la orden allá anda al monte que pasará revista la tropa y el soldado que anduviera mate cuatro cargadores un garrotazo de acuerdo a los que más que las que no hubiera nunca para no no lo quitó lo dejó pero a todo mundo nos pegó fue un ralito los que andaban cuatro cargadores toda la compañía andaba más dice ayer los cabos y los 30 y vaya cuando revista lleva no lo contrario porque será abominable para después para ello fue el capitán y el detalle sea capitán hubiera sido de verdad no hubiera sido así como que no hubiera tenido chile para un lado verdad bien ha dicho si está bien mi capitán pero la orden no la hubiera cumplido si el capitán estaba aquí aquí no estamos del monte no inmediatamente a cumplir la orden a buenas seis de la mañana y empieza todo para no les daban cuatro garrotazos trataban cinco tres daban uno y que a todo el mundo pegaba todo mundo como tres garrotazos también a todo el mundo todo el mundo todo el mundo y todos aguantamos riata todos perfectos de allí pues de ahí estoy de un pequeño enfrentamiento por ahí un pequeño enfrentamiento porque la que fue que ellos tenían la costumbre tanto el capitán como es el parado el parado que concentraba en la zona de peligro ellos decían reconocimiento de juego y hacer por la tercera táctica de ellos antes de entrar damos esquiva entrar al operativo se quiere la entrada ya para la zona ya de combate reconocimiento hagamos reconocimiento y en ello va viene uno inocentemente empezamos a pegar primera ráfaga a tirar las primeras y a todas tus asentas se emplazaba y para ventar para que entremos desde el extremo no es que haya avisado que en otro mismo en la zona y nosotros siempre estamos celula las otras unidades son las que se agarraba con con esto y si van por otro lado con otras unidades les tocaba a los perros si no siempre con él siempre el reconocimiento de juego y un inocentemente inocentemente lo raro es que siempre que siempre dejaba el que empezaba propina es de lo raro que es de estos capitán de su puesto mando siempre daban propina daban la munición de aban granada para saber que más dejaban allí escondido va y entonces uno siempre tenía su coordinamente porque nadie era así como así que sienta bahía alargando las cosas perfecto pero pero antes de lo que le estoy contando es donde cree que los llevaron a meternos allí una vez yo le estaba platicando esa historia a un arquitecto de san miguel porque yo a por el 2010 de hoy yo andaba de guardaespaldas de él desde él de prieta la cámara de comercio de san miguel entonces él tenía un arquitecto y bien amigos no es platicando con él y empleada a platicar y le me dijo que él tenía un compañero en la escuela que sido guerrillero